La retina es la capa posterior del ojo que se encarga de transmitir los rayos de luz hacia el cerebro, por eso es muy importante en todo el proceso de la visión. Las señales ante un desprendimiento de retina son, la primera, si tenemos una miopia alta, debemos consultar con nuestro oftalmólogo, lo segundo, si tenemos unas moscas o son como cosas que se mueven dentro del ojo, lo tercero es si tenemos una pérdida de la agudeza visual repentina, como que algo nos tapa o que no podemos ver bien, y lo otro son las luces o los flashes.